y una derrota, industriales con una y uno, otro más le dan hacia la banda derecha y esta si parece la pida se va el hombre para segunda, el bateador con el tiro responde Byron Blanco y creo que para el cerrador Santana están contados los segundos ahí en el monte no, pero además la defensa de Granmar no lo está haciendo bien ahora están desconcentrados ahora el tiro de Alex Kemmer era el cortador abrió las puertas a la segunda base de Byron Blanco cuando sumas todos los errores que han hecho de tiros a donde no hay de buscar el batazo el tiro que se produce y cortaron ahí cuando venía Jhon ese tipo de cosas que no van a las estadísticas influyen mucho, creo que denota también que el equipo le ha caído como un cubo de agua fría y bueno termina aquí su actuación, Santana, viene Luis Blanco Pues ahora sí, la verdad es que el Departamento de Byron Blanco ¡Gracias!